¡Ah! 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 Bienvenida, señora Zizé. ¡Ah! ¿Cómo estás? ¡Ven! ¡Siéntate! ¡Siéntate! Muy bien, eso haré. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Para qué vino este lugar? ¿Su hija sabe que vino? ¡Ay! Temo que Hunkar ya no me quiere escuchar. No me diga eso. ¿Qué fue lo que le dijo que se molestó? ¡Ay! Ella ama a Lee Rahmet Fekeli. Dice que no se casará con Anand de ninguna manera. ¿Ella amaba a Lee Rahmet? ¿Eso quiere decir que nunca amó a Anand? ¡Ay! No lo quiere. Quizás no te lo deba decir, pero se ven en secreto. ¿Oh, en verdad? Ajá. Bueno, si en verdad ama a Lee Rahmet, permita que se case con él. ¡Ay! No, no. Los Yaman son una familia muy importante. Mi esposo le prometió a Anand que su hija se casaría con él. ¡Lo suyo no puede existir! ¡No puede existir! ¡No puede existir! Cierto. La familia Yaman es muy grande. Pero no tan grande como el corazón de Lee Rahmet. Pero claro, ellos tienen dinero que ofrecer. Y yo solamente tengo amor. Pero, ¿sabes qué le dijo su padre a esa pobre niña? ¿Qué le dijo? Mira, pues le dijo que si mencionaba el nombre de Lee Rahmet una vez más, le rompía cada hueso del cuerpo. Que no le tendría piedad. Fue terrible, sí. ¿Entonces Juncar le confesó a su padre que amaba a Lee Rahmet? Ajá. Sí. Pero ese no es el tipo de cosas que hablas con tu padre. Eso me da mucha tristeza. ¿Su padre está furioso con ella? Sí, furioso, sí lo está. Tanto que la encerró en su habitación. Le dijo a la pobre niña que no podría salir de la habitación hasta que aceptara casarse con Anand. Mira, si ves a Lee Rahmet cerca de ella, aléjalo lo más que pueda, ¿sí? No se le puede acercar a la niña. Le dirás que su padre no está de acuerdo con eso. Está bien, usted no se preocupe. Ya verá, alejaré a Lee Rahmet tanto de ella que… cuanto más intente acercarse, más lejos tendrá el amor de su vida. Bien, señora Azizé. Deben de estar preocupados por usted. Seguramente ya la esperan. Ajá. Vámonos de aquí. Deme su mano. ¿Bien? Bien. Vamos, sígame. ¿Ah? Bien. Bien. Solo pido un día sin problemas, un día de tranquilidad. Señora Junkar, no encuentro a Jaminé. Está bien, entonces vayan a revisar las calles más cercanas, los campos y los naranjales. Manden a unos hombres al canal y a otros a las chozas. Hagan algo, no sé, ¡vamos! ¿En dónde estás, madre? ¿En dónde? ¡Ah! Madre, ¿qué estás haciendo ahí? Hola, mira, ¿quién me encontré? Ven aquí, querida. ¿Estás bien? Descuida, está bien. ¿Dónde la encontraste? Bueno, en donde soleamos vernos. Ismail me llamó, me dijo que había una anciana arriba repitiendo el nombre de Ali Rahmet. Así que fui a revisar, pero no tenía idea que era tu madre. ¿Pero cómo pudiste recordar ese lugar? Ah, mira, le pedí un favor a él. Si te ve con... hablando con Ali Rahmet, me lo hará saber. Me avisará y yo te acusaré con tu padre. Ya verás, tu padre te va a castigar. Atente a las consecuencias, se enfadará contigo y te va a encerrar. No dejaré que Ali Rahmet se le acerque, no se preocupe por eso. Perdón, pero a su edad, cualquier cosa la confunde. ¿Recordaste ese lugar tantos años después? Disculpa la molestia, estoy tan avergonzada. Ni lo menciones, cualquiera hubiera hecho lo mismo. Me vino bien recordar a Ali Rahmet. Hasta luego. Hasta luego. Ven aquí, madre, no puedo creerlo. Madre, ¿por qué me haces esto? Me sacaste un gran susto. Estaba muy preocupada. Afortunadamente, todavía tienes puestos tus brazaletes favoritos. Adiós. 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 Abuela. Adiós. Nos metiste un gran susto. Ay, ¿tú quién eres? Dime. Soy yo, abuela, tu nieto Demir. Ajá. ¿A dónde fue? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasa? ¿Te preocupaste por tu abuela? ¿Qué estás diciendo, madre? Por supuesto que lo hice. Dime, ¿quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? Fue Gafur, ¿verdad, Demir? Él solamente hizo su labor. No le llames la atención. Hay que entrar, madre. Madre, ¿qué estaba haciendo él aquí? ¿Quién? Fekeli, ¿qué estaba haciendo aquí? Encontró a tu abuela y la trajo. Vamos, madre, vamos. Madre, esto no funciona. ¿Qué no funciona? Me preocupo por ti. Vamos a regresar. No, 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 no regresen, no. No quiero que lo hagan. ¿Qué quieres decir? No te vamos a dejar sola, madre. Te dije que no quiero que regresen. Anda, madre. No te puedo dejar sola, madre. ¡Madre! ¡Madre! Oye, eso no es para ti, ¿es para la señora Kaminé? Es que estas me gustan. Ya terminé de lavar los trastes Descuida, yo corto la fruta Has trabajado demasiado Oh, vaya ¿Eh? Gafur Esta niña es demasiado talentosa ¿Estás viendo esto? Fadig ni siquiera puede cuidar a una anciana Estoy harta y cansada, Seher Te juro que estoy cansada de todo esto Ya no soporto tener que vivir con estos idiotas Ahora vuelvo ¿Se puede comer eso, señor Gafur? Le preparé más a la abuela ¿En serio? ¿Gusta beber té? Claro Buen provecho Gracias, Seher ¿Qué es esto, Seher? Está muy débil Tenías que haber hervido el té mucho más ¿Acaso no sabes cómo prepararlo? ¿Eh? Oye, Gafur La estás regañando ¿Por qué? Porque no sabe cómo hacer té Esto no sabe bien ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Necesitan que prepare otra olla? No, cariño, para nada Si no le gusta que se lo haga él mismo ¿No crees? Y mira eso También se comió la fruta de la abuela Mira, cariño Esa fruta es solo para la abuela Ella está esperando dentro Le vamos a dar un plato para que coma ¿Entendiste? Me tienes impresionada, Seher ¿Cómo pudo recordar este lugar? Estoy sorprendida Te hemos causado demasiadas molestias Te lo agradezco Por favor, no fue ninguna molestia Recuerda que han sido más de 40 años de amistad Vaya que rápido se pasa el tiempo ¿Sabes? Han pasado 50 años desde que tú te casaste con Adnan Todavía recuerdo esa ceremonia Las mesas se encontraban adentro de la vieja mansión Que les pertenecía a los Yaman La mansión lucía espectacular Había una cantidad asombrosa de comida Recuerdo que estaban preparando cordero asado Todo parecía como un sueño Fue la ceremonia más majestuosa que haya visto ¿Entonces estuviste ahí? No, por supuesto que no Lo presencié desde lejos Recuerdo ese día perfectamente Yo los miraba con recelo Te vi a ti primero No estabas sonriendo Solo estabas parada Y honestamente sí Ver tu actitud me dio cierto consuelo Pero no pude soportar más Así que decidí irme Mi madre lavaba la ropa en casa Entonces le pregunté Madre Dime la verdad ¿Sonreíste en tu ceremonia de boda? Me volteó a ver y después dijo ¿Por qué me lo preguntas? Y después me dijo Si una novia se casa y no sonríe Es porque algo está mal ¿Y tú eras feliz madre? Le pregunté Me respondió que era muy feliz Apenas sí me pude contener Una tormenta se formaba en mi corazón Y mi rostro no podía revelar lo que sentía Después de eso me pregunté Si la señora Yaman no sonrió Porque no quería mostrar lo que sentía Y ahora Ahora después de 40 años te lo pregunto ¿No sonreíste por qué? Querías guardar lo que sentías En una ocasión le mencionaste a tu padre Que amabas a Ali Rahmet Y después él te encerró en tu habitación ¿En tan poco tiempo te dijo todo eso? Sí, así es En ese entonces no tenía idea de la verdad Quizás Todo sería diferente ahora Pero nunca supe la verdad Eso ya pasó Se quedó en el pasado Cierto Ya pasó Pero yo Me pregunto si uno puede recuperar lo que perdió Esa es una pregunta que aún no he podido responder Cuando te casaste con Adnan Yo todavía Tenía un lugar dentro de tu corazón Nos enseñaron que lo más importante Es la felicidad de la familia Lo único que quería era que mis padres fueran felices Mi objetivo solo era complacerlos Si hubiera sabido lo que sé ahora Si hubieras sabido lo que sabes ahora ¿Te hubieras casado conmigo? ¿Alguna vez me lo pediste? Si hubieras sabido lo que sé ahora Te lo hubiera preguntado Pero nunca tuve el valor para decírtelo Eras la hermosa Junkar Hija del señor Celal Y en ese entonces yo era El pobre Fekeli ¿Qué tal si no me querrías por eso? Así que decidí no hablar Mi corazón estaba en llamas Yo tenía esas tres palabras en la punta de la lengua Pero Nunca pude decírtelas Mi aliento me escuchó Pero Desafortunadamente mi voz me ignoró Si hubieras sabido lo que sé ahora Te hubiera pedido matrimonio Desafortunadamente me tardé 40 años 40 Cada noche voy a la cama Y pienso en ti antes de que pueda dormir Cada mañana despierto Y lo primero en lo que pienso es en ti Lo que más me afectó en esta vida Fue tu ausencia en esos momentos Cuando te necesité ¿Y cuando ingresaste a la cárcel Me culpaste por eso? Las experiencias que he vivido me enseñaron Que hay un trazo fino entre el amor y el odio Uno confía más en el odio que en el dolor El odio es algo muy real Pero el amor Que yo sentía por ti También era algo muy real ¿Acaso no notas lo rápido que late mi corazón Cuando tú estás cerca? No puedo evitarlo ¿Fuiste feliz con Adnan? Mi única razón Para ser muy feliz Era mi hijo Demir Demir Te prometo que yo no tenía idea De lo que planeaba hacerte Demir De lo contrario Yo hubiera Hecho algo Para detenerlo Perdón que te diga esto Pero no vine aquí a hablar sobre tu hijo Y el pasado Como el nombre lo dice Solo debe de quedarse en el pasado Solo quería Compartir Lo que la señora Cissé Me dijo al conversar Quería saberlo Y ahora lo sé Como sea No me hagas caso Son tonterías Si me quieres volver a ver Ya sabes dónde encontrarme ¿Qué pasó? Ya encontraste un lugar ¿Un hogar? La abuela se extravió hoy ¿Cómo que se perdió? Ajá La encontraron No te preocupes Ya se encuentra en casa ¿Pero dónde la encontraron? Está bien ¿Cómo se encuentra? Demir responde Zulija He estado pensando No puedo dejar a mi madre Y a mi abuela solas ¿Quién las protegería? ¿Entonces te quieres regresar? Claro Eso no me sorprende Zulija Demir ¿Por qué haces tantas promesas Que no puedes cumplir? Si no puedes abandonar a tu madre ¿Para qué me dijiste Que construirías una villa Solo para nosotros? Lo haré Tendremos nuestro hogar Ya lo verás Zulija No seas así Está bien Demir No diré nada Buenas noches Escucha Pronto iniciaremos La obra de nuestro propio hogar Pero dame un poco de tiempo Por favor Está bien Demir Estoy haciendo todo lo que me pides Si me dices que me vaya Lo hago Siempre te obedezco ¿Qué más quieres de mí? Por favor ¿La orquesta está lista? Sí señor Los músicos están a punto de llegar Bien ¿Le han gustado las flores? Sí, sí Son lindas Esta es una noche importante para mí Quiero que todo esté perfecto ¿Está bien? No se preocupe señor Hola Incy No estaré en casa esta noche Si llamas no me encontrarás ¿Qué sucede doctora? ¿Vas a salir a algún lado? Sí, así es Vaya que divertido Creo que le encanta salir de noche ¿Ah sí? ¿Qué quieres decirme con eso? Ay, nada No es nada Es sano salir a divertirse Escucha Creo que Aikuda está ocupada Nunca está en espera Así que si algo sucede Habla con ella ¿Está bien? Claro, claro, claro Usted no se preocupe Solo diviértase Te agradezco Hasta luego Golpear a un hombre no es suficiente señor Yilmaz A Mugyan ya dele un anillo Hombres Sanille ¿Dónde está Gafur, niña? Fue a la fábrica Eh... ¿Quiere que vaya por él? No, no, no es necesario Ya déjalo Puedo hacerlo antes de que regrese Buena suerte ¿Nena? Nena, ven, acércate Ven aquí, espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Ven Ven Ven, vamos Vamos ¿En dónde está esa mujer, Sanille? Yo qué sé, Gafur Yo qué sé Han pasado muchas horas Y aún no regresa ¿Crees que le pudo haber pasado algo, Sanille? Qué tontería No digas eso Pero, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado? La señora Juncar es una anciana Se queja constantemente de dolores No sé, quizás se cayó en algún lado ¿Qué? Deja de decir tonterías, ¿quieres? Ay, no Algo le ocurrió Algo sucedió Mira eso Ya lo asustaste No es nada, Jaminé No es nada No es nada, querida Debo hacer algo, Sanille Ya sé Le voy a llamar al señor Demir Sí, es buena idea Llámale y díselo Entonces buscaré el número del hotel Oh, Jaminé, tranquila Se va a desatar todo un caos Sí, hola Está bien Ya Señor Demir, le llama Gafur ¿Qué quieres ahora? Señor Demir Su madre ha desaparecido ¿Qué, Gafur? Bueno, señor Demir Antes de desaparecer Ella salió Durante el día A pasear con su caballo Salió en el día ¿Por qué no me llamaste de inmediato? No dejen sola a la abuela Voy en camino Sí, señor Pero, ¿cómo se supone Que le iba a avisar? ¿Qué te dijo? Que ya viene ¿Eh? ¿Ya viene? Sí No pasó nada ¿A dónde vas? Mi madre Salió a pasear No ha regresado ¿Hacia dónde iba? No lo sé Iré a averiguar No ha regresado ¿Qué pasa? ¿Me traes el teléfono? Claro, señor Gilmas. ¿Qué pasa? 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 un momento. Voy a buscarla. Bien. ¡Señora Junkar! ¡Madre! ¡Señora! ¡Señora! ¡Madre! ¡Señora! ¡Señora Junkar! ¡Señora Junkar! ¿Me escucharon? ¡Un caballo! ¡Silencio! ¡No grites! ¡Es su caballo! ¡Vamos! ¿Hola? Sí, diga. Lo siento, pero no la encontré. ¿No está en el hospital? No lo sé. Tal vez sí esté aquí. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Está en el hospital o no? Los doctores no lo saben, señor. Bien. Gracias por su ayuda. ¡Madre! 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 ¡Ay! ¡Por favor! ¡Con cuidado! ¡Hijo, espera! ¿Estás consciente, madre? ¡Ay! ¡No estoy muerta! ¡Gafur! ¡Ni lo esperes! ¡No moriré tan fácilmente! ¡Madre! ¿Pero qué dices? Estaba muy preocupado. ¡Señora! ¡Espero que esté bien! ¡Sí, Gafur! ¡Estoy bien! ¡Gafur! ¡No prisa! ¡Ve por la camioneta! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Voy por ella! ¡Espera! ¡No tienes por qué alzar la voz! ¿Estás bien? Te llevaré al hospital. ¡No, no, no! ¡No quiero ir al hospital! ¡Quiero ir a casa! ¡Madre! ¡Te caíste del caballo! ¿Qué dices? ¡Ay! ¡No quiero! ¡Ven! ¡Ven! ¡Despacio! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Despacio! ¡Madre! ¡Estaba muy asustado! ¡Muy asustado! ¡Muy asustado! Enciende la calefacción. Tengo frío. Por supuesto. Estuviste tirada en el pasto por muchas horas. ¿Ya te sientes mejor? Estoy bien. Nada más llévame a casa. No iremos a casa, sino al hospital. No, no quiero ir al hospital. Solo llévame a casa. No, madre, no. ¿Mugyan? ¿Mugyan? Niña. ¿Has visto a la doctora? Vino un hombre y se la llevó. ¿Un hombre? ¿A dónde? ¿Cuándo comenzaron los dolores de parto? Hace unas horas. ¿Por qué no llamaron a la partera? No la encontramos. ¿Cuántos hijos ha tenido? Es su tercer hijo. ¿En los anteriores no la atendió la partera? Disculpe, ¿es aquí donde vamos a dar vuelta? No. En la siguiente calle. ¿Y a dónde nos dirigimos? ¿Estás mejor, madre? Sí, Demir. Ya deja de preguntarme. ¿Pero qué hacías montando a caballo a estas horas? ¿A dónde ibas? Ya deja de preguntar. Solo estaba recorriendo la hacienda. ¿A dónde iba a ir? ¿Estás enfadada porque dejé la mansión? No, porque iba a estar enfadada. No estoy enfadada. Tenías razón. Querías cambiar de casa. Madre, mi única casa es la mansión. ¡Ay, Demir! Deja de hablar. La cabeza me estalla. Vaya, vaya. ¿Qué sucede? Dentro del auto que pasó, iba la doctora Mukyan. Una visita a domicilio. ¿A esta hora de la noche? Ahora es muy amiga de Yilmaz. Todos hablan de ellos. Eso he escuchado. Es un pueblo pequeño. La chica no lo sabe. Debe tener cuidado. Si Yilmaz no se casa con ella, arruinará su reputación. Se va a casar con ella. Aprovechará la oportunidad. No terminó la preparatoria, pero encontró a una doctora. Claro que se casarán. Quiero obtener prestigio. Tal vez deberíamos advertírselo, pero no la conocemos bien. No es nuestro asunto. Pero es una buena chica. ¿Falta mucho para llegar? Falta poco. ¿A dónde me están llevando? Contéstenme. No es un parto, ¿verdad? Por favor, díganme de qué se trata. Deténganse. Quiero bajar. ¡Alto! ¡Deténgan el auto! ¡Deje eso! ¡Deténganse! ¡Alto! Dije que quiero bajarme. Habla demasiado, doctora. Ya no lo haga. Hospital de la Ciudad de Cucuroba. Me examinarán como si no tuviera nada que hacer. Madre, te caíste del caballo. Estuviste horas ahí. Aunque estés bien, quiero que el doctor lo diga. No puede ser. Espera, traeré una camilla. ¿Qué camilla? Pero si no estoy muerta. Vamos, camina. Madre. Madre, eres una necia. Despacio, ven. Estoy bien, estoy caminando. Vamos a ayudarle. Vamos a ayudar. Mira nada más todo esto. No sé por qué me trajiste hasta aquí. ¿Cómo es posible que pase esto? No hay nada. ¡Aquí está pasando esto! ¡Aquí está pasando esto! ¿Y a estos qué les pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué va a hacer, madre? Ah, la mujer se desmayó. Se dispararon otra vez. Mira, a este le pusieron el ojo morado. ¿Demir? Ah, Sabahatín. ¿Qué sucede? Mi madre se cayó del caballo. Quiero que la revisen para saber si está bien. Lo siento mucho. Te lo agradezco. En realidad estoy bien, estoy caminando. Vamos a rayos X. ¿Qué rayos X? No tengo ningún hueso roto, por favor. Madre, por favor. Señora Juncar, todos estaremos más tranquilos. Tunka, ¿puedes venir? La señora Juncar se cayó del caballo. Sácale una radiografía. Por aquí, señora. Gracias. ¿Puedes caminar? Estoy caminando, cállate. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a tiempo. Tú date prisa. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Primero debemos llegar. Después veremos. Sabahati. Vi a la doctora Mukjang en el auto de un desconocido. Supongo que era un paciente. No sé, podría ser. Tengo que irme. Hay muchos pacientes. Nos vemos luego. Está bien, adelante. Vamos, tienen que salir. Hospital de la ciudad de Kukurova. Ayzin, ¿qué sucede aquí? No pregunte, señor Yilmaz. Los Yonkasi son una familia muy problemática. Le dispararon a esas personas. Hay muchos heridos. ¿Mukyan dónde está? ¿Usted no estaba con ella? No, Ayzin. Tampoco ha venido aquí. Un hombre fue a su casa y salió con él. ¿No está atendiendo pacientes aquí? No, no ha venido, señor Yilmaz. Solo sabría. Perdón, pero tengo que irme. Hasta luego. Sabah Hatin. Yilmaz. Mukyan desapareció. No está en su casa. No desapareció. Demir la acaba de ver. ¿En dónde la vio? Iba en un auto. Pasó a su lado. Me preguntó si iba a ver un paciente. Su vecina me dijo que había salido con un hombre. ¿Fue a ver a un paciente? ¿Por qué se iría si yo la estaba esperando? ¿No hay otros doctores? No te alarmes. Lo averiguaremos. Rico, no me disparaste. Sí, amigo, yo lo hice. Oiga, traigan a Suleiman Yonkasi. Traigan a ese, infeliz. ¡Táiganlo morir! ¡Vamos! ¡Dispare, señor! ¿En qué otro lugar puede estar sino aquí? Ya, llévenselo. ¡Llévenselo! Traiganlo. Quiero ver a ese infeliz aquí. Sabah Hatin, escucha. ¿Y si se la llevaron para que tendiera a ese hombre? En verdad, no es posible. ¿Y entonces dónde está? Espera aquí. Demir, ¿dónde viste a Mugyan? En el auto de un exaraño. Camino a la cantera. Rayos X. Demir la vio camino a la cantera. ¿La cantera? Pero ahí no vive nadie. Sí, también me parece extraño. Tienes razón, Yilmaz. Tal vez se la llevaron para que atendiera a ese hombre. Pero si le hacen algo a Mugyan. Tal vez si era un paciente. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Y si la lastiman? Yilmaz. 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 Espera. Tranquilízate. Hablemos a la policía. No puedo esperar a la policía. Yilmaz. Anza, Bajatín. Tomaron radiografías. Por fortuna, no hay nada malo. Le doy la espalda, por eso no podía levantarse. Ya se los había dicho. Que se mejore. Con su permiso. ¿Qué sucede? ¿Por qué se fue enseguida? Hoy tiene muchos pacientes. Ve a conseguir un taxi. Quiero ir a casa. Anda, vuelve con tu esposa. No creas que te dejaré aquí. Por favor, no digas eso. Vamos, consigue un taxi. Anda, ve. Madre, no insistas. Vamos. No voy a dejarte aquí. Eres muy necio. ¿De quién lo habré heredado? Cállate, no me contestes. Hola. ¿Podría comunicarme a la casa del señor Fekeli? Es urgente. ¿Diga? Hola, Nacide. ¿Qué tal? Soy el doctor Zabahatín. Diga, doctor. ¿Puedo hablar con Fekeli? El señor Fekeli salió de casa. ¿A dónde fue? No me dijo nada. No lo sé. Bájese. Vamos. Pero no soy cirujana. Camine. Vamos. ¿Qué espera? ¿Qué le sucedió? Me dispararon. Los Tazbas lo hicieron. Disparo en el estómago. Venga aquí. Venga, venga. Presione aquí. Presione aquí. Bien. Siga presionando con fuerza. No morirá, señor. No se preocupe. Hay que llevarlo al hospital enseguida. Ha perdido mucha sangre. Nada de hospitales. Haga lo que sea necesario aquí. Pero no puedo. No soy cirujano. Y aunque lo fuera, aquí no podemos hacer nada. El paciente ha perdido mucha sangre. Tenemos que llevarlo al hospital. Cierre la boca. Haga su trabajo. Señor, la doctora tiene razón. En ese estado no sobrevivirá. Tú no te metas. Escuche, señor. En verdad no podemos hacer nada aquí. Para empezar, no está desinfectado. Mi instrumental no lo tengo. Y tampoco anestesia. Si trato de operarlo, no soportará el dolor. Y aunque pudiera extraerle la bala, le disparó a seis personas. Dos están muertas. No puede ir al hospital. No comprende. No es posible. Aquí no podemos hacerlo. Necesita una transfusión en el hospital. Es usted quien no comprende. Haga su trabajo. Señor, debemos llevarlo al hospital. Creo que está empeorando. Si insiste en no llevarlo al hospital, este hombre morirá. Comprenda. Si él muere, usted también morirá. ¿Está claro? Haga su trabajo. 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 Haga su trabajo.